a las elecciones del próximo fin de semana. Y nos prometieron su visita y han cumplido realmente a rajatabla, pie de la letra, con lo pactado. Aloel Lacerre, Pablo Vanegas y Amanda Molejón. Aquí están tres jóvenes, tremendamente jóvenes, y me decían fuera del micrófono, estamos haciendo los primeros pasos en la vida política. Y me parece muy, muy positivo que se vayan renovando las personalidades que a través del tiempo fueron marcando el pasado, el presente, y que ya estas tres jóvenes personas están en los estudios, en los palotes, como quien dice, de la faz política. Vamos a presentar a Aloel Lacerre primero. Acercate un poquito más porque el micrófono tiene mucho más, así te da muy... Aloel Lacerre, buen día, ¿cómo estamos? Buen día y buen día a todos los oyentes. Bueno, ¿qué arranca y por qué arranca esta parte, esta tirarte hacia la faz política? ¿Cómo es el tema? Yo comencé a militar en el año 2012. Yo pertenezco a la agrupación política de la Cámpora. Comencé cuando arranqué a estudiar la carrera de trabajo social, porque entendí que era la mejor herramienta para poder transformar la realidad. Paralelamente la carrera también me ayudó, bueno, la militancia me ayudó a desarrollarme como profesional, de estar en los barrios al lado de la gente, por ahí que se han vulnerado bastante sus derechos. Era una satisfacción enorme poder ir a los barrios y decirle a una persona que había trabajado toda su vida en negro, que se podía jubilar con la moratoria que había implementado en ese momento Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, te presentamos y arrancaste de una manera. Vamos ahora con Pablo Banegas. Buen día, ¿cómo estamos? Buenos días a toda la audiencia. Bien, contento. Bien, ¿qué es lo que te lleva a encaminarte en este alineamiento tan difícil que es la política? Y conflictivo en algunos casos. ¿Cómo es el tema? Bien. Bueno, yo a diferencia de Albueno había militado en política, yo digo que siempre se hace política desde el lugar donde uno se ubica. Hace siete años aproximadamente estoy trabajando en volver a empezar, que es una institución con personas con discapacidad. Y bueno, desde ahí siempre un contacto con el municipio, trabajando juntos, o sea, teniendo un muy buen apoyo desde esta gestión. Y bueno, llegó la invitación a participar y verdaderamente no lo dudé ni un instante. O sea, consideré que era el espacio desde el cual podía arrancar mi vida como política. Bueno, estás en una idea ciudadana. Bueno, y me dice, yo soy Amanda Molejón. Y bajé brevemente a los parvideos. Molejón, Molejón, me trae recuerdo de mi niñez, porque los familiares de ella fueron ampliamente conocidos. La zona del Cañadón de Alvarado, la zona rural, pasando en la intercesión de la vía y la ruta 5, tenían campo los Molejón. Amanda Molejón, te estoy saludando. Buen día, ¿cómo estás? Contenta, sonriente, como viejita la liquidación. ¿Qué es lo que está? Pero vos te reí, pero él le reí. Buen día, mamá. Y como te ves que estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de formar parte de este equipo de Unidad Ciudadana. Bueno, ¿y qué es lo que te condujo a esta iniciativa, a dar este paso de tu vida tan joven? Bueno, yo soy profesora y licenciada en Educación Física, en el trayecto de formación, ahí me atravesó un poco lo que era la política y lo político, y una vez que regresé a Pehuajó, porque yo estoy en La Plata, me formé, me incorporé al grupo de trabajo de Pablo y de Abelino, desde la Secretaría de Deporte y también desde primero la Municipalidad y ahora formo parte del equipo de Abelino Zurro. Y bueno, la verdad que fue una invitación que me convocó en todo sentido, porque bueno, entiendo que es el proyecto colectivo que viene transformando Pehuajó, entonces es un orgullo ser parte y bueno, ahí vamos. Pablo, tema dominante del porqué esta actuación, esta intervención. Bueno, Unidad Ciudadana es la voz de la mayoría, y yo siempre digo que al venir trabajando con personas con discapacidad, me saco un poquito, con personas con discapacidad, con enfermos, con abuelos, con chicos, o con la gente de bajo recurso, o con derechos vulnerados, la idea es esta, ¿no? Amplificar un poco esa voz que suene un poco más débil, más tenue, y llevarla a un lugar a donde la podamos escuchar todos. Entonces, por eso este espacio es el que me decidí a participar. ¿Cómo es tu participación con los discapacitados o delimitados recursos? Yo en este momento soy presidente de la institución Volver a Empezar, entonces entré a trabajar ahí, y bueno, lo que digo siempre, te cambia la forma de ver el mundo, volver a empezar a atender a personas con discapacidad físico-motora, la mayoría que tiene secuelas de una CV. Entonces, bueno, desde ese lugar es que cuando me surge la invitación a participar en este espacio, es que digo, bueno, puedo llegar a arrimarlo, o hacerle el objetivo a ese, ¿no? Amplificar la voz de los que tiene esa voz más tenue. Bueno, ¿en qué participación, cómo y de qué manera trabajás en Volver a Empezar? ¿Cuántas personas están abocadas a eso? Danos un panorama para que la gente se entere de que hay personas que realmente piensan en los demás. Bien, en Volver a Empezar tenemos 19 concurrentes aproximadamente, digo 19-20 porque siempre no están todos juntos, van eligiendo distintos talleres. Sí, de acuerdo a las posibilidades de tiempo también. Al tiempo y a los intereses, porque le brindamos distintos talleres de cerámica, carpintería, recreación, manualidades. Entonces, bueno, ellos asisten ahí, dos horas y media, tres horas por día. ¿En qué lugar donde se reúnen? ¿Cuál es la sede? ¿Cuál es la base donde se reúnen? Ahora estamos en Alemig 1715, que es pegado a la sala Doctor Peláez, que es un edificio que nos presta el municipio, hasta poder tener el edificio propio, que es lo que está proyectado ahora en breve en el municipio. ¿Tienen algún lugar en especial ya designado o todavía no? Sí, vamos a formar parte, el edificio va a estar ubicado dentro del complejo Quinta de los Amigos. Quinta de los Amigos, el tremendo y gran esfuerzo y la mejor respuesta a qué hicieron va a haber por la Quinta de los Amigos, esa es una de las partes. Lo digo sin distinción de camisetas políticas porque les aclaré muy claro, reiterando, bueno, que el tema es el reconocimiento a lo que se ha hecho. Lacerre, vos, ¿de qué manera, cómo, cuál es, cómo es tu movimiento particular? ¿Cómo te llegás? ¿Tenés algún título? ¿Cómo te manejas? Estoy a pocos días de recibirme como trabajadora social, presento mi tesis y después, bueno, hoy en día estoy como secretaria legislativa del Consejo Liberante hace un año y después, bueno, en la militancia todos los días, desde el 2012. Bueno, quiero que desarrollen el tema que los trajo en la mañana a la radio. ¿Cómo es esto de unidad ciudadana? ¿Cómo de qué manera? ¿Cuáles son las expectativas que hay en torno a la posibilidad o gran posibilidad de ser electos? Empiecen el que ustedes quieran. El quiero que desarrollen sonó como un final, ¿no? A ver, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Pregunta de final. Lo puse en el brete, pero... No, es como dijo también Amanda hace un instante. Yo, de mi parte, entré a trabajar en un proyecto que transformó Pehuajó. Hablábamos de la Quinta de los Amigos y digo, pensar esa Quinta de los Amigos unos años atrás, era una Boqueló. Sí, vos pensás que yo la conocí, que mirá, la edad que tengo y la conocí que yo era chico, por ahí pasábamos cuando íbamos a la escuela. Esa calle que es la prolongación de La Bardena hacia Cañadón de Alvarado, que ahora no recuerdo ese de Anfune, López y Plane, perdón, de Anfune de la opuesta. Bueno, por ahí pasaban los grandes premios automovilísticos, por ahí pasaron surcando con las débiles bicicletas en las dobles 9 de julio, las dobles bragados que se corrían habitualmente por caminos de tierra. Ese era el sector donde, costeando la vía, se venía de esos distritos que acabo de mencionar y ese fue el pasaje, y ese fue el comienzo de allá, de hace 70 años atrás, la Quinta del Viejo Día, la Quinta de Piacenza, después pasó a ser la Quinta de los Amigos, y bueno, y hoy es realmente el centro y el motivo de comentarios largamente elogiados. Pero seguimos con lo de ustedes. Sí, bueno, como decía un poco Pablo, me parece que nuestra lista representa el crecimiento y el desarrollo que hubo jugado en estos últimos 10 años. Pablo nombró la Quinta, pero bueno, yo por ahí, desde el área de deportes, yo formo parte también, y bueno, la cantidad de playones construidos, yo soy profe de patín en uno de los playones, junto con mi compañera Belén, estamos en el playón Fernando Belasteguin, que es uno de los últimos. Sí, un reconocimiento al gran deportista pehuajense que nos está haciendo correr o conocer a través de su actividad, no solo en Europa, sino en distintos, en el mundo, porque es la figura número uno de ese deporte, el joven Belasteguin, cual ha recibido, por suerte, su reconocimiento en plena actividad. Seguí hablando. Sí, no, bueno, esto de los playones también representan la recuperación de varios espacios que estaban por ahí. Sí, lo que tradicionalmente llamábamos baldíos, ahí está la clave. Exacto, y bueno, ahí, bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, además de enseñar un deporte específico, que además es un deporte muy costoso, digo, nosotros enseñamos patín, prestamos patines, son talleres municipales gratuitos, digo, es un ejemplo de los tantos talleres que hay, son espacios que se han recuperado, que además de los niños y de las niñas van a la familia, digo, y ese es uno, y podemos enumerar tantísimas, ¿no?, obras, pero bueno, me parece que nosotros, cada uno de nosotros, que tiene recorridos distintos, trayectos profesionales distintos, ¿sí?, viene a intentar aportar a esta transformación de Pehuajó, a seguir profundizándola. Yo hoy comentaba que... Sí, fundamentalmente traer a los chicos a algo positivo. Sí, claro, claro, sí, 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 se genera, pensá que más allá del taller concreto de los chicos que van, es ahora a aprender a patinar, digo, además se generan otros encuentros, digo, festivales, torneos, y el patín es uno de los tantos, me parece que en ese sentido se han recuperado un montón de espacios, la familia se encuentra, digo, y hay un sentido mayor de pertenencia a Pehuajó, bueno, me parece que en esto todos estamos orgullosos y orgullosos de ser pehuajenses, y bueno, la idea es poder, como dice tanto Pablo como Avelino, digo, se hizo mucho, pero hace falta mucho más, así que bueno, en esa línea me parece que vamos. Sí, como decía, Unidad Ciudadana representa la mayoría de las voces, no solamente la integra aparte del kirchnerismo, sino que también es muy amplio, otros partidos políticos, bueno, si vemos la lista, la integran otros partidos políticos, otros representantes de instituciones o organizaciones, o de otros sectores. Como decían ellos, Unidad Ciudadana a nivel local quiere fortalecer lo que se está, el oficialismo, lo que se viene haciendo y lo que queda por hacer, bueno, y como decían ellos también de todo lo que implica a nivel local, de todo lo que se está haciendo, que es además de generar empleo en cada obra que se hace, la inclusión social, que es importante, como decía Amanda recién de los talleres, o Pablo con respecto a la institución, están contenidos por el Estado, pero también y paralelamente ser, creo que Unidad Ciudadana es una oposición real y concreta frente al gobierno nacional y frente a las políticas que está llevando a cabo, que es lo que nos está perjudicando a todos los sectores de la sociedad, menos a la minoría que son las que más tienen. Por ahí retomando un poco esto del panorama más nacional y cómo repercute en Pehuajó, yo te decía, Bavi, que formo parte del equipo de Abelino, ahí tengo un rol que tiene que ver por un lado mucho de escucha y de contacto con la gente, de coordinación de reuniones y de audiencias y también, bueno, de los programas, de varios de los programas que ha llevado a cabo, pero en esto que decía Alu, en esto del contacto directo con la gente, digo, constante, me parece que uno lo percibe, digo, porque lo atraviesa uno, pero a mí en este caso de tener contacto todos los días, digo, se ve como, digo, hay una, se nota mucho las necesidades, se ha aguisado estos dos años, digo, muchos pedidos de trabajo, mucha gente, muchos pedidos de ayuda, digo, mucha gente que por ahí no puede pagar la factura de la luz y que nos viene a ver si le podemos dar una ayuda. Y no me conté la del gas, ¿eh? Bueno, la del gas a mí todavía no me llegó. Bueno, el problema es que todo nos pasa, digo, y... Sí, sí, los remedios. Los remedios. Los remedios, ni hablar. Bueno, son alternativas que sí o sí los venideros mandatarios, quienes ocupen esas funciones van a tener que tomar serias medidas para mejorar ese aspecto, es muy difícil, ¿eh? Bueno, sigan, por favor. Sí, el problema real que tiene la gente es la pérdida del poder adquisitivo hoy en día. Sí, desde luego. Como decía Pablo con respecto a los jubilados, cobran 6.000 pesos y esos 6.000 pesos se lo come la inflación, se lo come la, bueno, como decíamos, los recibos de luz y de gas. Tenemos jubilados que están pidiendo, están yendo a la farmacia a pedir muestras médicas o prefieren dejar de tomar algún tipo de medicamento porque PAMI ya no se los cubre. Tenemos los comerciantes que están, muchos están al borde de cerrar porque tuvieron que echar a la persona esa que los ayudaba porque la luz, el gas se lo están comiendo y, bueno, y la inflación. Que el consumo bajó pero la inflación sube, o sea, es algo que este gobierno solamente lo pudo lograr. El otro día también estuve con una señora que salía de un sector financiero y que con dos trabajos había ido a pedir un crédito para poder saldar parte de sus deudas también. Y teniendo dos trabajos. Y teniendo dos trabajos. Bueno, en la municipalidad la bolsa de trabajo creció muchísimo porque ya la gente el trabajo que tiene no le alcanza o muchos también sectores que trabajan en comercio, que encerrados se han quedado sin trabajo también. Sí, se está haciendo muy, se hace muy difícil. Sí, y bueno, en eso por ahí siempre, como dice Pablo, te voy a robar la frase, no, esto que vos decís como en medio de esta turbulencia que vivimos a nivel nacional, claro, a pesar de todo eso, desde la gestión municipal se pudieron seguir inaugurando obras y hay muchas proyecciones, hay cosas pendientes por realizar, entonces bueno. Demuestra una clara, excelente administración de Pablo. Sí, administración, responsabilidad, yo creo que compromiso, compromiso y bueno, digo, estos diez años de transformación me parece que aún queda mucho por hacer y que más allá de los embates que estábamos sufriendo a nivel nacional, nosotros seguimos apostando al crecimiento de Pehuajó. Muy bien, no sé si tienen algún otro tema, pueden desarrollarlo con toda comodidad. No, con respecto a esto de la transformación, a modo de anécdota, el sábado tuve un cumpleaños de 15 y vinieron unos familiares de Mar del Plata y bueno, estábamos charlando y ellos me contaban cómo habían visto Pehuajó, o sea, después de, claro, el cambio, quizás nosotros lo vamos viendo gradual, pero cuando ellos vienen de hace un tiempo que no venían, el cambio que ven no lo pueden creer. Bueno, te digo, a un familiar mío que vino la semana pasada, que hacía como tres años que no venían diciendo, papi, no, 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 es otro Pehuajó, sí. No lo podemos creer, realmente un crecimiento notorio. Y buen patinaje, te voy a contar una anécdota. Un correntino va a visitar al Papa, entró y pegó una patinada que fue a las rodillas del Papa, y el Papa le dice, mejor, es un tío italiano, dice, bonasera hijo, y le correntino a la mirada y dice, sí, pero le echaron mucha. Bueno, eso es. Bueno, chicos, les agradezco profundamente que hayan venido, les decido el mejor de los éxitos por la inquietud que han tenido, renovarse, tomar la aposta de esto que significa la política, gente nueva, renovación, agradeciéndolo mucho que hicieron los anteriores, pero tratando de prolongar lo que se hizo bien para el futuro, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Pueden desagregar lo que quieran, que no tengo problemas, ¿eh? No. La cerre. Muchas gracias por el espacio, por atendernos y por la amabilidad también. Vanega. Muchísimas gracias, y sí, una de las obras trascendentales que no podemos dejar de nombrar es el Centro Oncológico, que también... Espectacular. Es una de las cosas que transforma, termina de transformarnos en esta etapa a Pehuajó. Y lo que hace Abelino es subsidio a instituciones, tanto deportivas como de bien público, de otras, y no solamente de Pehuajó, sino también de distintos distritos, ¿eh? Morejón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los mates. Sí. Y bueno, ¿no? Seguimos. Vos sabés que hay cuentos del entrerriano que recetaron mate, y dice, ¿para qué? Dice, para que se me achique la boca, chupaba la bombilla. Bueno, yo les agradezco mucho, y en cualquier momento estamos otra vez. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, la juventud, la nueva fuerza política, estuvo en la mañana de la radio, que continúa con la buena música y de...